En sesión ordinaria de Cabildo, este jueves fue aprobado el paquete económico para el ejercicio fiscal 2016 del Ayuntamiento de Durango, que incluye la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos que entrarán en vigor el próximo año. La propuesta de Ley de Ingresos fue aprobada con 14 votos a favor del Partido Revolucionario Institucional y del Partido del Trabajo, así como 5 votos en contra del Movimiento Ciudadano y del Partido Acción Nacional. El presupuesto de Egresos se votó con una variación en donde fueron 14 votos a favor y 4 en contra. La directora de Finanzas y Administración, Diana Gabriela Gaitán Garza, asegura que no habrá ningún incremento en el impuesto predial. Este, básicamente fue eso el tema del predial, que se explicó que se aumentaba la recaudación de 221 millones que tenemos considerados para este año, a 235, sin aumentarle al ciudadano lo que va a pagar, sino que nosotros vamos a eficientar la recaudación, precisamente con las cuentas que traemos nosotros de rezago, pues atrayendo a esos ciudadanos que traen ahí alguna morosidad. Y por otro lado, como comentaba nuestro presidente, pues la ciudad está creciendo y hay cuentas nuevas y de eso nosotros estamos estimando ya un ingreso. Es donde nosotros estamos considerando ese creciente en lo que es el impuesto predial. Fue la regidora Mayela Enríquez quien aseguró que la ley de ingresos está mal elaborada, con fines de simulación y un manejo discrecional de 240 millones de pesos. En suma, esta ley de ingresos está mal elaborada, con fines de simulación y manejo discrecional, así que no debemos ni podemos aprobar el presente proyecto de iniciativa de ley de ingresos para el año 2016. Además, dijo que salta a la vista el aumento de recursos a la oficina del presidente por casi 3 millones de pesos, quitándole dinero a las direcciones de educación, desarrollo rural, juventud, la mujer y fomento económico. La regidora Sandra Amaya insiste que aunque digan lo contrario, habrá un aumento en el predial. Puesto que viene un aumento al predial, aunque digan que no es cierto, así es. Yo quiero explicarles que justamente no aumenta el porcentaje que se cobra por el predial, no aumenta, pero sí aumenta la base. ¿Qué quiere decir esto? Que la base, lo que va a costar tu vivienda, que es la recatrastación famosa, esto viene a tener un costo mayor, que es la base de tu vivienda. ¿Cuánto cuesta tu vivienda? Entonces, a base de esto, sacan el 2% de lo que va a pagar, que es lo que se paga por predial. El ciudadano va a pagar más. Finalmente, el síndico municipal asegura que la propuesta del paquete económico es muy equilibrada y que no habrá ningún incremento que afecte la economía familiar. Quienes así lo han dicho, solo son posicionamientos mediáticos. Al igual que el proyecto de la Ley de Ingresos, el documento que nos presenta la Dirección Municipal de Administración y Finanzas y que dictamina la Comisión de Hacienda, contiene un presupuesto austero para el ejercicio fiscal 2016, derivado del proyecto de Ley de Ingresos y con estimaciones que tienen como base el presupuesto del presente año. Para el ejercicio fiscal 2016, se proyecta ejercer 1.731.51 millones de pesos, de los cuales 776.52 millones de pesos pertenecen a gasto de servicios personales, rubro que se eleva de manera natural, producto de la inflación correspondiente. Este incremento parece generar la impresión de aumento en algunas áreas, situación que se nos explicó a detalle al seno de la Comisión de Hacienda, donde fue despejada cualquier duda que al respecto se presentó. Para Grupo Garza Limón, en Imágenes y Producción de Sergio Meraz, Uriel Blanco Reportero.